Buenas noches. Les doy la bienvenida al concierto de los alumnos de Vera Sicora. Esta noche escucharán jóvenes artistas de entre 6 y 17 años que interpretarán obras de distintas épocas. Agradecemos el esfuerzo de todos y deseamos que tengan mucho éxito. También damos las gracias al Ayuntamiento de Santa Eulalia y a la organización del Palacio de Congresos por hacer posible este concierto. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y no hagan uso del flash. Muchas gracias y disfruten de esta velada. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.